Que el abuelo ya sabía todo, y por si fuera poco, también está ligado a los grupos mafiosos en Argentina. El abuelo parece ser que ayudaba a que llegaran los ingredientes con los que se preparaban las sustancias prohibidas. Y por supuesto, vamos a platicar que la abuela recibía un subsidio misterioso por parte del ayuntamiento, uno de los ayuntamientos de Coahuila. Y vamos a platicar también que el padre estaba, o en algún momento estuvo detenido y extraditado a Estados Unidos con, pues obviamente, acusaciones de estar vinculado a la mafia argentina. De hecho, uno de los líderes de este grupo de poder allí en Argentina, pues ya está cumpliendo su condena en la cárcel. Así que todo este mes aquí, en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar de una historia bastante triste. Una historia que conmocionó a todos los mexicanos la semana pasada, o hace dos semanas, más o menos, cuando ustedes saben qué ocurrió en un colegio de Coahuila. Ahora, vamos a platicar que todo parece indicar que el abuelo del chamaco, pues estaba ligado a los grupos de la mafia en Argentina, a grupos que obviamente, pues, tienen que tener ciertos vínculos con algunos políticos, algunos de estos grupos que, pues, han traído inseguridad a nuestro país. Entonces, vamos a platicar de estos grupos organizados a los que respondía el abuelo de este chamaco que tenía un entorno familiar bastante complicado. Entonces, vamos a ver cómo la abuela recibía subsidio por parte del ayuntamiento, cómo su padre fue en algún momento extraditado a Estados Unidos precisamente por estar ligado a ciertos negocios turbios. Y no podemos dejar de lado tampoco cómo va el proceso del abuelo, quien, pues, fue prácticamente el que sabía todo, todo lo que iba a pasar, y por si fuera poco, ya fue vinculado a proceso. Así que vamos a adentrarnos en la información. Y bueno, ahí dice, 12 años antes de que el nieto de José Ángel Ramos hiciera lo que hiciera en el colegio, la fortuna de ese hombre, su hijo y su nuera comenzaron a crecer como la espuma. La llegada del nieto, nacido entre 2007 y 2008, coincide con los reiterados viajes a Argentina de Ramos Saucedo y su hijo. En esas expediciones comenzó a tejer relaciones con una de las mayores redes de contrabando en los dos países justo en el momento en el que creció la demanda en Estados Unidos y la frontera mexicana. El abuelo conoció entonces a Mario Roberto Segovia, quien se convirtió en uno de los principales importadores a México de precursores químicos y precisamente ligado a la captura de Sandy Yegón en el inicio del sexenio de Calderón. Todo está perfectamente documentado en expedientes contra Segovia que incluyen datos de la detención de una red de mexicanos dedicados al trasiego de estas sustancias. Sin embargo, José Ángel Ramos nunca fue procesado ni sentenciado por estos delitos. En cambio, su socio, el argentino, cumple todavía una condena por estos delitos en contrabando de casi 300 kilos. Segovia comenzó por tejer una relación comercial con sus socios mexicanos para importar a nuestro país los ingredientes. Pero quien sí fue de alguna manera vinculado a este tipo de situaciones es el padre, quien sí fue detenido en un momento dado y fue extraditado a Estados Unidos. Aquí está, dice, vamos a hacer un poco más para arriba para que puedan ver bien. Dice, aquí está. Al respecto, Miguel Ángel Riquelme, maletario de Coahuila, señaló que los padres fueron identificados como José Ángel y Yasmín. En el caso de esta última, la mujer pues ya no existe, porque supuestamente había sido, pues ahora sí que, bueno, yo preferiría la verdad no mencionar lo que pasó en esta parte porque luego viene la censura, pero el padre sí estuvo detenido. Y se reveló que además el complejo, era muy complejo el entorno familiar y por eso pues a veces pasan las cosas que todos sabemos que suceden. Entonces vamos a ver este tipo de cuestiones, sobre todo cuando vemos que el abuelo sabía lo que sucedería y que, bueno, también se ha manejado la posibilidad de que fue quien le proporcionó toda la herramienta. Por ejemplo, aquí vemos la Fiscalía General de Coahuila encontró el teléfono celular del abuelo que había dicho que no, que no se dio cuenta y demás, pero parece ser que los planes ya se sabían y que hasta le dio las herramientas que supuestamente llevaron al nieto a hacer lo que hizo. Incluso aquí está, dice, el periódico El Zócalo de Saltillo publicó transcripciones de captura de pantalla de WhatsApp en las cuales la mujer le cuestiona que le diera una herramienta. Dice, ¿por qué se la diste, papá? ¿Ves lo que pasa? Cuando lo vi no me sorprendí. Sabía que fuiste tú quien se la dio. El abuelo se justificó afirmando que el menor quería hacerlo. No podía detenerlo. Fue de su voluntad. Entonces, imagínense ustedes cómo es posible que esto suceda, así como de buenas a primeras, ah, sí, te doy, te proporciono todo, y pues yo nunca digo nada y más. También la mujer que le estaba cuestionando cómo es posible que hiciera este tipo de cosas, o sea, que si sabía que iban a pasar, pues también por qué no hizo nada respecto a la mujer. Bueno, por eso ya se le vinculó a proceso al abuelo. Dice, un juez de control consiguió la vinculación a proceso de José Ángel el pasado 10 de enero. Autoridades ministeriales declararon que la investigación se seguirá bajo el delito de los, obviamente, pues todo lo que sabemos que ocurrió. El juez aceptó las pruebas que ofreció la gente para dictarle prisión preventiva oficiosa y consideró cuatro meses para complementar la indagación. Mientras que, por su parte, la abuela recibió mucho tiempo subsidio por parte del ayuntamiento. Dice, en 2017 y 2019, la señora Rebeca recibió en cada una 240 mil pesos. Sin embargo, existen otras transferencias por ayudas que van de los 19 mil a los 104 mil. La abuela, pues parece ser que también ya había tenido algún tipo de negocio turbio. Incluso por eso mismo, Santiago Nieto dijo que no corresponden con él, digamos, forma usual de la señora Rebeca. Incluso se decía que ya le habían congelado las cuentas al abuelo por todo lo que se sabe y todos sus antecedentes. Así que imagínense, una persona con ese entorno familiar donde todos son mafiosos, donde todos roban, donde todos, pues, con tanta herramienta de ese tipo, pues, era lógico que en algún momento iba a pasar. Entonces, no puedo más que sentir algún tipo de lástima por este nieto que, pues, no quería definitivamente lastimar a alguien, pero finalmente el entorno, la educación que recibió, pues, lo orilló a eso. Obviamente no justifico lo que hizo, pero se entiende ante un tipo de familia como esta, tan disfuncional y que enseñan cosas de este tipo con esos antecedentes. Pues, me parece muy, muy lamentable. Espero que no lleguemos a los límites de Estados Unidos y, pues, bueno, ahí está todo para que ustedes lo reflexionen, para que vean hasta dónde estamos en este momento en inseguridad y todo gracias a los gobiernos anteriores que ahora exigen que se resuelva de buenas a primeras lo que ellos hicieron. Así que, amigos, llegamos al final de este video. Déjame unos comentarios y lo que sea que opinen. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque acuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video